Y ahora los dejamos con las inolvidables. Veamos. Semana de escopetarras, patada, manifestaciones y temores legislativos. El segmento más infame de la televisión fue el concierto por la paz. ¿Dónde estaba la famosa escopetarra? Y quiero agradecerle a Pablo que nos viene a entregar este instrumento a César, perdón, a César, quiero agradecerle a César. Allí el presidente la tocó. Sí, la tocó, pero no se acordaba por dónde agarrar el estilo. Adaptado como instrumento musical. Si a la guitarra le tocas las cuerdas, te vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, te vibrará el corazón. En el evento también estaba Erick Guarrondo. Ahora aliado inseparable del mandatario. ¿Otro aliado del gobierno naranja? Salió a las calles. Para recordar para qué es bueno. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. No, Javier Acevedo congregó a sus maestros. Para solicitar cosas al gobierno. ¿Otra vez? ¡Qué casualidad! La protesta llegó al Congreso. El mismo día que se iba a debatir la ley anticorrupción. Ante la amenaza de la horda magisterial, los diputados no asistieron al legislativo. ¡Pobrecitos! ¿Ten miedo a los diputados a la ley anticorrupción? La verdad que no, no podría decirle. Recordemos que yo puedo hablar por Woody Rivera. Woody Rivera es una persona que apoya y va a seguir apoyando las leyes, sobre todo esta ley anticorrupción. Woody Rivera se vio obligado a declarar receso. Anotándose un nuevo récord en la política criolla nacional. La sesión más corta de la historia. Solo duraría un minuto. Y todo para afuera. Ni el pepe llegó completo. Solo unos cuantos congresistas llegaron para luego salir corriendo. Todos corrían temerosos. ¿De Joviel a Fevedo o de la ley anticorrupción? Usted decida. Ya en el Salón del Pueblo, los maestros escucharon a su amado líder. En ese caso y en ese sentido, yo dejaría a Eduardo, compañero de aquí del Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenidos compañeros del Progreso, Chiquimula y Petén, que andaban perdidos. No andaban perdidos mucha gente. Y mucha gente se quedaron hasta atrás. Y entonces, los estábamos esperando. Mi chamaca ya me dice el pulpo, cada vez que la quiero abrazar. Y el hijo que llegó para quedarse. Miren, yo voy a renunciar cuando mil noventa y seis mil afiliados, maestras y maestros de todo el país, registrados en el Ministerio de Trabajo, me digan, te vas. Entonces yo me voy. Pero, no porque a cualquiera como que vengan a Congud y le digan renunciar, porque se les ocurrió que le renuncie. Joviel le dio el espaldarazo a la ministra. Para lo que queda del 2012. No traemos ninguna demanda sobre la cuestión de la reforma a la carrera magisterial. Y demostró que sigue siendo el mismo de siempre. Mire, ese es un tema de un nivel que no va dentro de estos niveles. Nosotros hablamos de temas... A mí me gustaría que antes de que usted hablara esto, conociera este documento. Y se diera cuenta usted, específicamente, a qué me refiero cuando habla... ¿Me va a escuchar? Porque yo lo escuché. Y a usted me está imputando algunas cosas. Estos días, esa bendita ley anticorrupción... Enfrentó a los congresistas. Algo que ya es costumbre en el Pleno. Van a llevar a 20 años a la cárcel a un lustrador, hermano nuestro. Van a llevar a la cárcel a un vendedor de chucos. Señores, eso es ignorancia parlamentaria. Y no presumo de ser inteligente, ni que el cerebro me lo cubra un cerebrito, me lo cubra un sombrerito. Al final nadie la aprobó. Y los abusos de poder continúan en el Estado. Perros, chuchos, en el Congreso de la República. Estos canes llegaron al Parlamento a exigir sus derechos. ¿Cansados de las mordidas? Los perros quieren un trato justo. Los mejores amigos del hombre llegaron encabezados por este diputado. ¡Otro chucho! Ya vimos que no va a caminar la ley. ¡Como broche de oro! El momento más desconcertante de la semana. El flamante ministro de Cultura. Ahora no solo destroza el baktum. También rompe madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!